Infantino aprovechó el último mundial para comunicar los planes de la FIFA frente a sus competencias de los próximos años y sin duda el anuncio que causó más revuelo fue el del nuevo Super Mundial de Clubes que ya no será de 24 equipos sino que ahora incluirá a 32 clubes de todo el mundo. ¿Cómo los mundiales hasta este año 2022? ¿Cómo será este ambicioso torneo? ¿Dónde podrá realizarse? ¿Qué implica y qué problemas puede encontrarse en el camino? Analizamos todo esto a continuación aquí en Palabra de Gol. La FIFA sigue con sus planes de agrandar todos sus torneos y a pesar de que la idea del Super Mundial de Clubes estuvo apagada por un buen tiempo, el presidente de la Federación Internacional Gian Infantino revivió el tema anunciando que el Mundial de Clubes del futuro contará con 32 equipos. También agregó que este se disputará cada cuatro años, siendo su primera edición la del 2025 tomando el puesto que dejó vacante la extinta Copa Confederaciones. Por otro lado, el dirigente precisó que el torneo durará más y contará con los mejores equipos del mundo, mientras que nos especificó el país que será anfitrión de esta competencia, decisión que se tomará más adelante según lo que determinó el Consejo de FIFA. Por lo que básicamente a partir del 2025 veremos un Mundial de Clubes como lo fue hasta este año la Copa Mundial de la FIFA, es decir, 32 equipos que se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Luego los dos mejores de cada zona avanzan a la fase eliminatoria, donde se disputan octavos, cuartos, semis y final. Toda una gran novedad, pero aún faltan muchas preguntas por resolver. ¿Cuántos serán los cupos por confederación? ¿Cuáles serán las competencias continentales que harán las plazas a este torneo? ¿Y desde cuándo se hará este proceso clasificatorio? Dudas que aún no tienen respuesta oficial por parte de la FIFA. Sin embargo, según el propio Infantino, todos esos detalles se van a debatir y se concretarán en las próximas semanas. Por lo que mientras tanto, como somos tan curiosos, vamos a armar nuestro propio Mundial de Clubes con 32 equipos. Entonces primero la gran duda es ver cómo vamos a repartir los 32 cupos para que clubes de todos los continentes lleguen a este Mundial. Bueno, si nos basamos un poco en lo que alcanzó oficializar la FIFA en su momento, con el antiguo modelo del Super Mundial con 24 equipos, la cosa podría ser más o menos así. Si hablamos que el Mundial va a ser cada cuatro años, entonces por UEFA podrían ir 11 equipos. Los últimos cuatro campeones de la Champions League, los últimos cuatro ganadores de la Europa League y los tres mejores campeones de la Conference League. Entonces, si nuestro Super Mundial se realizara ahora en 2023, nuestros campeones clasificados por parte de UEFA serían Liverpool, Bayern Múnich, Chelsea y Real Madrid, por ser los últimos cuatro campeones de la Champions. Luego estarían el Arsenal, el Sevilla, el Villarreal y el Intra Frankfurt del helado de la Europa League. Es cierto que el Arsenal no ganó la Champions naranja, pero como el Chelsea ya está clasificado, por ganar la Champions 2021, los Gunners entran por ser finalistas del 2019. Y del lado de la Conference League, como hasta ahora solo hay un campeón, es decir, la Roma, agregamos al subcampeón del 2022, Feyeno, y el equipo con mejor rendimiento en la presente edición 2022-2023, que sería el West Ham United. Por lo que estos son los 11 representantes de UEFA del Super Mundial. Vamos con Connebol, donde se complica un poco la cosa. Por ser ganadores de la Libertadores, van Flamengo, Santos, Palmeiras y Paranaense. Acá tocó incluir dos subcampeones, porque como sabrán, Flamengo y Palmeiras repiten campeonatos en este lapso de tiempo. Mientras que por la Sudamericana irían Independiente del Valle, Defensa y Justicia, Bragantino y Sao Paulo. Estos dos últimos se colan porque Paranaense, el campeón del 2021, ya clasificó por la Libertadores. Mientras que hay que incluir a Sao Paulo por ser el subcampeón más reciente. Pues Independiente del Valle, ya tiene cupo por ganar la Sudamericana 2019. Vamos al caso de Asia, donde también hay un par de aclaraciones. De entrada, clasifican el Al-Hilal, el Yulsan Hyundai, el Pohan Steelers y el Urawa Red Diamonds. Si bien la Champions League de la FC 2022 aún no ha concluido, ponemos al Red Diamonds por ser el único finalista que se conoce de momento. Mientras que incluimos al Pohan Steelers por ser el subcampeón más reciente, ya que el Al-Hilal también se hizo con la Champions asiática en 2019. En el caso de África, clasifican el Esperanzas de Tunis, el Al-Hali, el Kaiser Chiefs y el Huidad Casablanca. En este caso, clasificamos al Kaiser Chiefs de Sudáfrica por ser el subcampeón más reciente en el año donde también se consagró el todopoderoso Al-Hali, que ya tenía cupo, por ser el campeón de África en 2020. En el caso de CONCACAF, tenemos al Monterrey, Tigres, América y el Seattle Saunders. Y acá las Águilas de la América se suman por ser los subcampeones del año 2021, año donde también se consagró Monterrey. Mientras que por la UFC va el siempre confiable Oakland City por ser el último campeón en este 2022. Y también porque en 2021 y en 2020 no se realizó la Champions de la UFC. Entonces con estos equipos jugaremos este mundial de clubes de nuestro universo paralelo. Ahora toca ordenar estos equipos para sortearlos como corresponde. Pero como FIFA aún no maneja un ranking de clubes, vamos a basarnos en lo más parecido, el escalafón que arma el sitio web, Football Database. Lo más cercano a lo que necesitamos, ya que estos amigos arman regularmente un ranking con todos o casi todos los clubes del mundo. Por lo que en este caso nos basaremos en su escalafón más reciente, publicado el 18 de diciembre de 2022. Así que según este ranking, así quedarían ordenados los equipos en los tradicionales 4 bombos yendo del mejor al peor rankeado. Por lo que ya tenemos varias ubicaciones llamativas. Así que lo siguiente ahora será simular un sorteo siguiendo las reglas básicas de FIFA en los mundiales. Cuidando que no se crucen equipos de una misma confederación, con la excepción de UEFA. Así que vamos a sortearlos. Varias horas repletas de canciones más tarde. Y listo, esos serían los grupos de un hipotético mundial de clubes 2023. Acá podemos ver de buenas a primeras el calibre de esta competencia. De entrada, hay que reconocer que hay grupos atractivos como el A, el B o tal vez el E. Pero también es cierto que hay un desequilibrio importante en varias zonas. Por lo que si nos guiamos un poco por las tendencias y por el propio ranking de clubes, seguro veríamos una fase final llena de equipos europeos, con algunos sudamericanos y uno que otro de Asia, África y con caca. Pero seguramente en cuartos ya los europeos tengan mano a manos. Y si hay suerte, allí se sumarían los más potentes de Sudamérica. Pero en semis ya veríamos un claro dominio europeo, para luego ver una final que seguramente sería entre dos grandes del viejo continente. Por lo que como ven, un mundial de clubes de este tamaño exigiría todo el despliegue que se necesite hoy por hoy para realizar una Copa del Mundo. Por lo que no cualquier país podría organizar esta competencia. De hecho, la FIFA no confirmó dónde se va a realizar el Super Mundial de Clubes en 2025. Algo que seguramente irá a discusión, pero es llamativo que no se decantaran de una vez por organizarlo en Norteamérica. Ya que si esta competencia va a reemplazar a la Copa Confederaciones, en teoría debería ser lo que hacía generalmente esta Copa. Ser una especie de ensayo a un año de la Copa del Mundo de Selecciones. Pero de momento, esto no parece ser el caso. Y si bien no hay que descartar a Estados Unidos, México y Canadá como posible sede de esta competencia, puede que la FIFA se esté guardando una jugada bajo la manga. Pues sabemos que históricamente al mercado asiático le ha encantado hacerse con la organización de este torneo. Así que no deberíamos sorprendernos si la intención es que esta competencia llegue a Asia, lugar donde se han desarrollado la mayoría de divisiones de la Copa Mundial de Clubes desde 2005 en adelante. Así que quién sabe si este mundial lo veamos en países como Japón o el propio Qatar, que seguro está interesado en seguir haciendo negocios con la FIFA. Y tampoco deberíamos descartar a Marruecos, otra vieja confiable en este tipo de competencias para la Federación Internacional. Y que seguro con ansias desean mostrar su capacidad organizativa de cara al Mundial 2030, donde recordemos el país apicano es candidato para organizar el Mundial de ese año. Así que de momento no hay nada oficial, pero a la FIFA le sobran opciones para encontrar un anfitrión del próximo Super Mundial de Clubes. Está claro que el anuncio de este Super Mundial de Clubes, incluso más grande del que se habló hace unos años atrás, es un golpe sobre la mesa por parte de la FIFA e Infantino con el fin de recordarle al mundo su influencia y poder. Ya que la creación de esta mega competencia va totalmente en contra de los intereses de las principales ligas, sobre todo las europeas y de la propia UEFA. De hecho, la propuesta de Infantino no tardó en despertar rechazo y oposición por parte de algunos, pues pocas horas después del anuncio de Infantino en Doha, se conoció que la Liga Española iba a tomar acciones legales en contra de la FIFA para evitar que se celebre este Mundial de Clubes con el formato de 32 equipos. El presidente de la organización, Javier Tebas, fue aún más allá. Y alegó que lo comunicado por el presidente de la FIFA resulta absolutamente inapropiado, porque obedece a una decisión tomada de forma unilateral sin previo aviso y sin consultar las diferentes ligas nacionales, las cuales ven claramente a este Mundial como una amenaza, no solo por la carga del calendario, sino porque también puede llegar a opacar y desviar la atención de sus propias competencias, tomando a sus clubes más fuertes. Sin embargo, la Liga no fue la única que rechazó de entrada el anuncio de Infantino. También la Asociación Europea de Clubes, mejor conocida como la ECA por sus siglas en inglés, también manifestó su inconformidad frente a este nuevo torneo de FIFA, al igual que el sindicato de futbolistas FIFA Pro, que en un comunicado alegó que estas decisiones se tomaron unilateralmente sin consultarse de mente y mucho menos acordar con los jugadores, por lo que según el sindicato estos cambios han creado nuevas condiciones que aumentan aún más la presión sobre la carga de trabajo de los jugadores y sus puestos de trabajo. Así que, por lo menos para tener un mayor respaldo ante este nuevo proyecto, la FIFA aún tiene mucho trabajo por delante. Está claro que la fórmula más sencilla para conseguir una mayor aprobación, parte del dinero que pueda llegar a repartir con esta mega competencia. En su momento de la Federación Internacional, con el formato anterior de 24 equipos, alcanzó a asegurar que el campeón podría llevarse la suculenta suma de 120 millones de euros. Y simplemente por participar, cada club podría sumar de sus arcas hasta 20 millones de euros. Números similares y que incluso superan a los premios que repartió la UEFA en la pasada edición de la Champions League 2021-2022. Aunque todo esto está por verse, de entrada la FIFA cuenta para el próximo ciclo mundialista con un presupuesto de 11 mil millones de euros, según comunicó en la misma rueda de prensa en la que se anunció el Super Mundial de Clubes con 32 equipos. Pero quién sabe si esta competencia logra con su cometido de equipararse al Mundial de Selecciones. Pues para nadie es un secreto que las lógicas de las selecciones son muy distintas a la de los clubes, pues ya hablamos de otro tipo de seguimiento por parte de los aficionados. En el Mundial de Selecciones, países enteros se detienen para seguir de apoyar a su conjunto nacional en un torneo de muchísima historia prestigio como lo son los Mundiales de Fútbol. En cambio, el Mundial de Clubes difícilmente llegue a significar lo mismo, pues hablamos de aficiones mucho más dispersas, que no pueden llegar a tener el mismo nivel de seguimiento que un combinado nacional. Además, las aficiones de los clubes están más acostumbradas a seguir a sus equipos en las competencias domésticas y las continentales, las cuales gozan de una mayor tradición y prestigio que un Mundial de Clubes creado sobre la marcha y que de entrada parte desde muy atrás para convertirse en el torneo de mayor peso, sobre todo por parte de los clubes europeos, los cuales pueden sacar más ventajas al armar sus equipos con talentos de todo el mundo, algo que no sucede con las selecciones, pues cada país ahí ya puede contar con sus mejores jugadores que se desempeñan en Europa. Por eso seguramente las diferencias en este Mundial serán aún mayores de las que vemos por lo general en la Copa del Mundo de selecciones. ¿Y ustedes? ¿Cómo ven este Super Mundial de Clubes del Futuro con 32 equipos? ¿Les entusiasma la idea? ¿Creen que podrá ser una realidad? ¿A pesar de la oposición que ha encontrado de entrada, se convertirá en una Champions 2.0? ¿O los equipos de todo el mundo pueden soñar con ser animadores en este ambicioso torneo? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón y están en Palabra de Gol.